Evangelizar sin tregua, tiene todo lo que cada persona joven o adulta busca para encontrarse con Jesús. El padre modesto Lule encamina cada reflexión para llegar a tu corazón, y así Dios reine en él, llenándote de bendición. A la pareja hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y a la hora que quiera, o sea que como que no. Yo pienso que si hay, puede ser que haya un interés, ¿no? A lo mejor ella, ella deja que su esposo haga lo que quiera, porque al final de cuentas sabe que ahí hay varo, y que ahí, pues está bien. Y va a decir, pues qué, pues aquí estoy yo, y ni modo, pues qué, bueno, eso pienso yo. Pero, díganme si existe algún caso, por ahí, que ustedes conozcan, ¿existe? Dice, no aburren estos temas, al contrario, nos dejan buena enseñanza y nos ponen a autoanalizar. ¿Será? Será, será mañana, pasado mañana. Pero sí, yo pienso que si hay, son de esas personas que dicen, no, lo voy a dejar que haga lo que quiera, ¿no? Total. O porque está escondiendo algo, puede ser. Bueno, ya ustedes me dicen, eso como que yo no lo veo muy, porque no me ha tocado a mí atender estos casos, de dejar hacerle lo que quiera. Siguiente razón, cuando se producen errores, el uso inadecuado del respeto y de las atribuciones lógicas de cada cónyuge, si prevalece el autoritarismo o la permisividad sin punto y medio, sin punto medio, perdón, el uso inadecuado del respeto. No sé, por ejemplo, se me ocurre con el uso inadecuado del respeto. Cuando no hay una línea marcada, ¿no? Y que, que a lo mejor sí se respetan hasta cierto punto, pero como, a lo mejor lo hacen solamente cuando están las demás personas o atribuciones lógicas de cada cónyuge. Podría ser, por ejemplo, lo que nos presentaban hace algunos días, ¿no? Que a lo mejor el esposo sí respeta a la esposa, en el sentido de que no la maltrata, puede ser de que no la ofende, no le dice, eres esto, lo otro, aquello. Pero, falta de respeto cuando el esposo solamente quiere estar arriba del guayabo y ella dice, espérate, o sea, ¿qué te pasa? Eres mi mujer. Entonces, ahí es donde vendría a ser así como que el uso inadecuado del respeto y de las atribuciones lógicas de cada cónyuge. Que, de ese caso, pues ya nos participaron, ¿verdad? Y que ella decía, no, espérate, o sea, tú piensas que, y entonces, pues es que él decía, es que ahorita que estoy joven, porque ya llegará el día en que, pues ya aunque quiera, ya nada más, como el chinito, nada más milando. Y ahorita que estoy joven, quiero hasta donde me canse, hasta donde ya no man, hasta donde quede ya estiao. Y dijo, no, 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 sí, no. Y ya después dicen que resultó, dicen que resultó, que era una idea sugerida de la mamá al hijo, que le dijo, hijo, dale a más no poder, tú, pisa el acelerador hasta el fondo. Porque si no haces eso, capaz que ella va y se busca otro. Ya por ahí después dijeron que, pues, que la suegra no piense que todos los leones son como su condición, ¿verdad? No, no, yo pienso que quien tenga esa idea ha de tener, pues es una mente distorsionada, un pensamiento distorsionado. Pensar que, que la mujer es feliz mientras ahí estén ahí en, en el cuchicuchi y que, uff, o sea, la puede golpear, la puede maltratar. Ah, pero todos los días cuchicuchi y con eso va a ser feliz. Ay, pégame, destrózame. Y, pero no me dejes de hacer, o sea, como que, bueno, algunos hombres pensarán eso, ¿no? Pero esto sin duda es una deformación de lo que han visto en, en, en videos y cosas de esas. Que piensan por lo que ven ahí, que es una realidad, que, que la mujer, uff, mientras estén, le estén haciendo eso. Ella es fascinada y se le va a olvidar del mundo. Y no, no, pues, eso es pura actuación. Las mismas mujeres estas que han salido en esos, que luego yo ahí he visto que entrevistas y ex actriz de esas cosas y confiesan, ¿no? En algunos portales católicos están los testimonios de estas mujeres que incluso han tenido un encuentro con Cristo y que se han convertido, llegan a presentar sus testimonios y dicen que no, ¿no? Eso lo hacen, es pura actuación, o sea, piensan que, y incluso hasta después, por eso el reclamo de los esposos queriendo que, que la mujer tenga ese tipo de, de reacción idéntica a lo que ven en esas cosas. Y, pues, dice la esposa, pues, no, o sea, pues, ¿cómo, pues? O sea, y, entonces, también eso, pues, como una falta de respeto. Y, y eso, pues, obviamente, autor, dice, si prevalece el autoritarismo, tanto de un lado como otro, ¿no? O sea, son, pues, ni modo, eres mi esposa, ¿y qué? Aguántate. O, o también del esposo a la esposa cuando, la comida, ¿no? Quiero que me hagas de comer, por eso eres mi esposa, así como que, eres mi criada. Eres mi, ¿cómo le llaman? Ama, ama, tu ama de llaves, tu trabajadora doméstica. Pues, no. Y también en el caso habrá mujeres de edad que utilicen. Entonces, ese tipo de razones, pues, irán desgastando la situación de la manera que, pues, el, la pareja diga, no, pues, oye, pues, ¿tú crees que voy a estar a mantenerme yo en esta situación? Entonces, cuando se producen estos errores, el uso inadecuado del respeto y de las atribuciones lógicas de cada cónyuge. Ahí cada quien se justificará en su citación. Si prevalece el autoritarismo o la permisividad sin punto medio. O sea, vamos hasta aquí, no, no más, ¿no? Y, pues, el esposo por lo mejor llega y cada rato ahí golpea a la esposa en una parte del cuerpo, ¿verdad? Así pensando que, uy, ay, uy, me encanta que me golpees ahí, ay, otra vez, así, cuando estoy de espaldas ahí, llega de sorpresa y dame fuerte ahí, ay, donde, ay, otra vez, ay, no, miras, ay, hasta se me enchina al... Pues, no. Pues, yo creo que ni a los hombres pienso yo que les va a gustar que, que les hagan eso. O sea, tampoco a las mujeres, pues, es que es un golpe y luego, se, te caen de impreviso y te hacen eso. Pues, ¿cómo? Luego, por acá hay algunos hermanos que tienen la costumbre de picar las, las costillas. Así de como, como para saludo, así como que, ¿qué onda? Y te llegan y estás de sorpresa, estás tú sentado en el comedor o en cualquier lado y te caen de sorpresa y te pican acá las costillas. Y, pues, no, brinca, pues, espérate, espérate. Pues, yo pienso que eso también puede pasar con este tipo de abusos o esta falta de respeto que se puede dar en algunas mujeres. Y también ahí ya me platicaban ahí, ¿no?, que de las bromas, que, pues, sí, dentro de las muchas bromas y todo, pero hay un límite para las bromas. No te pierdas Evangelizar sin tregua, porque siempre encontrarás un llamado a un nuevo cambio de vida en Jesús y María. Y todo esto lo puedes tener al alcance de tu mano en la aplicación de Guadalupe Radio. Siempre está innovando para darte lo mejor.